Por ello, Gustavo García, el director de la Expo Agroalimentaria, adelantó que buscarán un apoyo del gobierno del Estado, consistente en un préstamo de 40 millones de pesos, el cual piden que sea pagadero en 15 años y con bajos intereses. García Valderas dijo que esa es la intención del patronato, sin embargo, aún no inician negociaciones con el gobierno estatal, estarían pensando en buscar un acuerdo de comodato con el dueño de 63 hectáreas, de lo que piensa que puede hacer su nueva sede, ubicada en la carretera Irapuato-Abasolo. Esto dijo Gustavo García, director de la Expo Agroalimentaria. ¿Esos terrenos? De momento tenemos un comodato con los dueños de los terrenos para solamente rentar los terrenos, pero obviamente la idea del patronato es a futuro poder adquirir esos terrenos. Este año no tendríamos dinero para adquirirlo, ni la aportación que nos tocaría no tendríamos dinero, porque el dinero se ocupó en el cambio del evento hacia el otro lado, pero el futuro que le vemos es que dentro de unos 5 años nosotros podamos tener posesión del terreno para poder desarrollar más proyectos del patronato. ¿Y ustedes estarían pensando acudir también al gobierno del estado como el préstamo que los ofrecían o cómo sería? Sí, por lo pronto sí. La idea es seguir las negociaciones. Bueno, les decía yo, el comodato ya lo tienen, lo que quieren es comprar los terrenos. Es un éxito la Expo Agroalimentaria. Se lleva a cabo en noviembre y a estas alturas ya tiene vendido un 80% de los espacios. Tendrían para pagar. Tendrían para pagar.